¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy los traje al sanatorio, no al que piensan. Vamos a hacer una pequeña expedición en esto que está aquí, que es el sanatorio Durán, muy famoso en Costa Rica, también por si alguien de ustedes quiere venir algún día, que lo conozca y que sepa más o menos de qué se trata. Dicen que aquí espantan, entonces vamos a entrar, vamos a ver todas las habitaciones, todo lo que tiene y pues vamos, ¿no? Pues estamos en la entrada del sanatorio, si quieren verlo, miren está justamente aquí atrás de mí, ahí es la entrada y bueno, este era un sanatorio principalmente, que era para personas con tuberculosis, después fue, si mal no recuerdo, un orfanato y al último albergaba chicos problemas, se podría decir. Vamos a pasar poco a poco por las habitaciones de aquí y les voy a ir contando lo que supuestamente se ve aquí adentro, que yo aquí no vengo solo de noche. Vemos aquí ya cómo es que está todo. Fíjense, estas habitaciones son habitaciones muy pequeñas, donde imagino que tenían a todas las personas con tuberculosis. Creo que hay unas que dicen y que tienen algún letrerito encima de qué es lo que hacía cada una de las habitaciones. Ahorita a ver si vemos alguno. Una de las primeras historias que se ve aquí es de una monja. Supuestamente aquí la directora de este orfanato era una monja que no dejaba que les dieran a los niños agua en las noches. Entonces dicen que esa monja, la directora, se aparece con un vaso con agua todas las noches pasando por las habitaciones de los enfermos. Aquí estamos en los baños, como pueden ver, no sé si pueden ver ahí, imagino que ahí iba o el excusado o la letrina. Y aquí hay una especie de lavabo, donde me imagino que lavaban, no creo que ropa, no sé si ropa o se lavaban las manos o algo. Bueno, sinceramente este es un sanatorio muy viejo, se llama Durán, por el señor Carlos Durán, que era un médico. Que bueno, lo hizo porque tenía una niña enferma con tuberculosis y quería sanarla. Y supuestamente la historia es que el señor fue a Nueva York, dejó a su hija internada en un sanatorio de allá. Y después se trajo la idea de Nueva York y empezó a hacer este sanatorio acá. Si pensaban que estos pacientes no eran nice o no tenían diversión, ¿qué tal? Sala de cine. Ya sin techo. Ajá, que a mí se me hace que era así como el de Saoriquido. Porque no hay techo. Entonces, bueno, las estructuras están. Imagino que se cayó, no era un planetario. Miren, aquí tenemos otro rotulito que dice pabellón de los niños. Entonces, y las manitas por ahí que se ven un poco tétricas. Bueno, no sé si esto era como un jardín de niños o algo donde estuvieran nada más los pacientes que fueran pequeños. Pero esas manitas ahí perturban un poco. Entrada de los pacientes hombres. Es este de acá. Y luego vemos que tenemos un jardín muy, muy grande. Todo esto es un jardín muy grande. Ahora vamos a ir también hasta allá arriba. Que dicen que ahí es donde espantan también. Bueno, otra de las leyendas es que también vienen monjas. Que hay muchas monjas, miren para atrás. Que se dedicaban a curar a los niños. Venían en las noches y curaban a los niños. Te da un cuarto. Ajá. Ay, güey. No mames, ve. Yo pensé que era un fantasma y es una persona en real. Como pueden ver, el chapulín colorado estuvo por aquí. Bueno, y si alguien no conoce a Madoka, pues tengan mucho cuidado porque te está observando haciendo cosas perversas. Aquí tenemos que gente también estuvo aquí. Y aparte alguien le contestó. A mí se me hace que son fantasmas todos ellos. ¿Sí? Pero creo, creo más bien que este es como la pizarra de citas. Hola, soy Federico. Busco chicas guapas. A ver, Federico. No seas exigente. A mí se me hace que estás bien monstruo. Ajá. Como podemos ver. Tiene una vista espectacular aquí. Eso sí. Como pueden ver. Bueno, y ahora estamos en la parte más alta. Esta, que sinceramente es una muy creepy. Vean. Aquí se dice que era donde subía la monja que murió, que era la madre superiora. Que le negaba los vasos de agua a los niños o a las personas que tuvieran sed después de cierta hora. Ya no dejaban que las otras madres o las otras monjas les dieran algo de beber. Pero, es muy pequeño este espacio. Bien, como pueden ver, yo estoy prácticamente tocando el techo. Es muy, muy pequeño, muy bajo. No sé qué sea aquí. Como que es una ducha, una regadera. Aquí. Vean. Ahí abajo. O, no sé, tiene tubería. Quién sabe qué sea, la verdad. Pero, sí está muy pequeño aquí. Muy, muy pequeño. Aquí sí da miedo, no mames. Y está muy, muy oscuro. Aquí hay un cuarto de rayos, no sé si ven. Pero. Es totalmente oscuro. No sé si me ven. Ahora sí. Miren. Es un cuarto pequeño. Aquí, supuestamente, era de los rayos X. Ya va a ser. Ah, rayos nivel. Y la gente, bien educada, viene a tirar su pinche basura aquí. Bien, acá tenemos el comedor de las oficinistas. Como pueden ver, también eran muy altas estas personas. Este. Todo con la cabeza. Lo que estoy viendo es que aquí también todo este sanitario es una carta a la mordaya y a Angelica y a Steven y quién sabe quién querida, creo. Este. Bueno, como pueden ver, todo esto es muy tétrico. Hay quienes dicen, yo la verdad no sé y me gustaría saberlo, que hay expediciones guiadas en la noche. Una vez al mes, creo. Pero, yo vendría solo si tuviera como un séquito así de 15 personas alrededor mío para aventar a alguien si pasa algo. Pero, solo no. Solo no vendría. Y bueno, vamos a otro, a otro escalón. A ver qué encontramos. Bueno, este ya está un poquito más alto. Aquí, no sé qué sea. Pero, se escuchan todos los pasos. Espero que sea porque hay un día arriba. Estamos solos en realidad. La verdad es que estamos solos. Este, hoy en la sanitario no abrió. Entonces, si hay alguna persona alrededor de mí, griten, por favor. ¿No les queda claro lo pequeña que era la gente aquí? Vamos a tratar de pasar por esta puerta que no sé qué había aquí. Ay. Pero, no puedo estar parado. ¿Qué tiene? Aparte, de que hay como un corralito acá. ¿Qué será? No sé. No sé si esto es una bodega, un tipo de baño o... No creo que sea un baño, la verdad. Pobre gente. Bueno, aquí estamos en la sala de espera. Me pregunto, me he preguntado. ¿Cómo es que la sala de espera está tan lejos de la entrada? Aquí vemos que hay una puerta. Pero, nos acabamos de percatar de algo muy extraño. Muy, no sé. La puerta, no sé si vean. Da como a precipicio. Entonces, no sé si los papás de los niños o la familia tenía que escalar para esperar a las personas aquí. Bien, llegamos a sala de cirugía. Ahí está. Y sala de servicios médicos, que ahí está. Y para que no piensen que no tenían bien cuidado los niños, una sala de ontología. Tenía, tenían también su sala de recuperación. Por aquí lo podemos ver. Y vamos a ver cómo son por dentro. Son unas puertas diminutas. La verdad, no estoy tan gordo, pero batallo para entrar. Vean. Justo. Entro justo aquí. Aparte de chaparritas, las madrecitas yo creo que también eran super fit. En la onda, la onda que todos ahorita estamos de moda. Ellas ya la tenían de moda hace mucho tiempo. Ellas impusieron. Ajá. Ellas impusieron toda esa moda. Como pueden ver, este, pues, está... Me imagino que aquí debería estar muy limpio justamente por... Porque era sala de operaciones, por todo el azulejo que tiene por todas partes. Bueno, esas monjas no entienden. Operenme las tetas, please. O sea, aquí no operaban. No, 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 no ese tipo de operaciones. ¿Verdad? Alison, la madre Alison. Entonces, esa madre Alison era una loquilla. Sí. Se despierta todas las noches preocupándose por qué está tan plana. Estuvimos buscando mucho tiempo. Esto. La morgue. Bueno, yo sinceramente no sé por qué está distribuido tan extraño. Pero aquí estamos en la morgue. Entonces, si alguien gusta venir en la noche aquí, me cuenta la experiencia. Porque yo no voy a venir. Y las vean. Todos los muertitos. Todos los muertitos que salgan por todas partes. Aparte, ya está todo descarapelado. Toda la pintura. Y la madre Wendy también estuvo aquí. Entonces, también el doctor Josué. Por ahí se ve. Que nomás se dedican a andar raye y raye todas las paredes del sanatorio. Bueno, acabamos de encontrar otro lugar muy raro. No sé cómo estaba distribuido. Bueno, aquí está el sanitario de los baños de los pacientes. Que es para allá. Acá arriba, donde están viendo, son los dormitorios. De todos los pacientes. Entonces, sinceramente no sé cómo tenían distribuido. Porque el hospital está para allá. Justamente para atrás. Todo eso es la parte del hospital. Imagino que en niños es para allá atrás. Y entonces, los dormitorios eran aquí. Entonces, ¿qué hacían allá? No tengo idea. Aquí justamente ya estamos en los dormitorios. Y, ah, miren. Aislamiento. O sea, si te portabas mal, te mandaban para acá. Enfermería. Aquí está. Enfermería. Y aislamiento. Y bueno, miren. ¿Cómo podemos ver? Está cerrado. No podemos entrar. Aunque Harry Potter sí puede entrar porque él es mago. Y ahí dejó su firma. Bueno, ya que estamos aquí en la casa de los doctores. Aquí hay otro mito. Dicen. Que allá arribita. Donde se ve. En esa sotea. Aparece una niña. Entonces tú vienes. Y ves que hay una niña allá arriba. ¿Sí? Subes. No sé. Me imagino que te puedes subir por la escalera de caracol. Y cuando llegas arriba ya no la ves. Entonces. Después bajas. Y en esa escalera. Te está esperando la niña. Bien. Ya por último vamos a subir. A la. Al segundo piso de la sección del pabellón de los niños. Porque bueno. Ya vimos muchas partes del santuario. Y sinceramente. Es muy grande. ¿No? No les voy a poner todo en este video. Yo siempre les recomendaría que si vienen a Costa Rica. Que este es un destino que podrían visitar. Es un destino antiguo. Muy bonito. Vale la pena venir. La entrada cuesta creo. 1200 colones. Que son como 40 pesos mexicanos. Entonces no es nada caro. Puedes pasar toda la mañana aquí. Y viendo como es que vivían antes. Imaginándotelo. Y pues bueno. Que más te puedo decir. Muchas gracias por estar al pendiente de mis videos. Espero que me sigas en mis redes. Te las dejo por aquí. Y pues bueno. Gracias. Y nos vemos. Bye. 2, 2, 3, 2, 1, 2, 1. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!